Estamos de vuelta a través de la señal de MVM Televisión y bueno, hace poco tiempo también se conformó este Consejo Estatal de Participación Social en Materia Educativa para Oaxaca. Tenemos aquí en el estudio a quien es precisamente la presidenta de este consejo, la señora Luisa García Cruz, que nos viene a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con una colecta de firmas y que a través de MVM Televisión hemos dado cuenta acerca de esta situación que tiene que ver, según este consejo, para la recuperación de la educación en Oaxaca y también el hecho de que puedan participar en ciertas situaciones con el gobierno del estado y también con la sección 22. Presidenta, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio que me brinda para poder informar de lo que venimos haciendo como consejo. Perfecto. En primer término, aclarar esta colecta de firmas que se está haciendo. Fernando, el motivo principal y bueno, el hecho de que ya se lleve poco más de una semana, ¿cómo vamos en esta colecta de firmas? Afortunadamente, los padres de familia, la sociedad en general, está participando. Esta colecta de firmas la iniciamos, yo quiero dejar en claro, no es en contra del señor gobernador, de ninguna manera. Creo que somos parte coadyuvante de la educación. El motivo de esto es porque nosotros, el primer punto que nosotros como padres de familia estamos muy interesados, es de que el señor gobernador no le regrese la rectoría del Instituto Estatal de Educación Pública a la sección 22. ¿Por qué? Porque esto sería un retroceso. Volveríamos a lo mismo de que ellos van a ser juez y parte dentro de este instituto. El segundo punto es que no queremos que las mesas se sigan ocultando los diálogos. Nosotros lo que queremos es que sea público, que sea transparente, que como consejo, como padres de familia, participemos también y que sepamos qué cosa es lo que está pidiendo la sección 22 y qué cosa es lo que está concediendo el señor gobernador. Nosotros también queremos que también ustedes, como medios informativos, participen también y ustedes vean que realmente esto se lleve con transparencia. Y el último punto también es que ya no queremos más suspensión de clases. Lo que queremos es que haya una mejor educación. No estamos en contra de sus derechos. Creo que donde terminan sus derechos, pues también empiezan de nosotros como ciudadanos y principalmente de nuestros niños. Y de principio de cuentas también que se cumpla con este calendario escolar, con el número de días que tienen que estarán en la escuela los alumnos. Y sobre todo ahora que tuvimos estos dos eventualidades muy fuertes en Oaxaca, conocimos que se quedaron sin clases muchos alumnos de diferentes regiones y más en el Istmo de Tehuantepec. Que bueno, habrá que buscar los mecanismos necesarios para que los horarios y las clases se cumplan. Sin embargo, bueno, este es un tema también que se está tocando allá por parte de este consejo. Pero la participación de la ciudadanía, de la población, ¿cómo la están absorbiendo ustedes? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo firman? ¿Qué es lo que se tiene en casa? ¿Qué necesita la ciudadanía? Uno de los mecanismos que estamos usando es de manera física. Todos los consejeros están recolectando las firmas, en algunos casos asistiendo a las escuelas o contactando a los padres de familia que ellos conocen. A menos como de manera personal, ya acudimos al Istmo a hacer la recolección de firmas, también en la Mixteca. Pero el resto de los consejeros están haciendo muy participativo a los padres de familia en las regiones. Ese es uno. Lo otro, tenemos una plataforma digital que es este Change.org, dignificando la educación que se imparte en el Estado de Oaxaca. Pueden ingresar y ahí aportar su firma. Y eso es lo que hemos estado promoviendo para hacer más ágil esto. Finalmente es por el bien de los niños. Nada más es lo que buscamos. La sección 22 obviamente está en contra de esa situación. Ya tuvieron un acercamiento con la misma. ¿Qué les dice la dirigencia sindical respecto a esta colecta de firmas? Hasta ahorita no nos han dicho nada. No hemos tenido ningún acercamiento. Porque si va a haber un acercamiento, insistimos, tiene que ser público. O sea, no tenemos nada que ocultar. Por eso nosotros estamos insistiendo en esta colecta de firmas. A este consejo, perdón, quien tomó la protesta fue el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Hay un acercamiento, por obvias razones, con el gobierno del Estado de Oaxaca, con el maestro Alejandro Muradino Josa. Ya se tuvo también el acercamiento con el gobernador para checar esa situación, que sean incluidos en esas mesas de negociación que se tienen ahorita. ¿Cómo van? Bueno, retomo el punto cuando dices de la toma de protesta. Efectivamente lo hizo el señor gobernador a través del secretario general de gobierno, que es el licenciado Anuá Héctor Manfuma. Le hicimos una petición de manera formal, escrita, de manera respetuosa, porque finalmente él es nuestro señor gobernador. Y creo que como todo, creo que la manera de pedir está el dar. Entonces nosotros estamos siguiendo esa línea, estamos esperando en que él nos dé la respuesta, cuando nos recibe, qué es lo que le ha concedido a la sección 22, es lo que queremos saber. Entonces seguimos en esa espera, por eso estamos haciendo la colecta de firmas. ¿Para qué? Para que seamos escuchados también como padres de familia y podamos coadyuvar para educación. Sobre este caminar me imagino que se han encontrado con una serie de dificultades, con una serie de tal vez problemas. Además, hoy precisamente tuvimos ahí un detallito con la página del IEPO que fue hackeada. ¿Cómo ve esa situación en el caso de ustedes, de la página para poder ingresar? ¿Ha sucedido algo al respecto? ¿Cómo está esa situación? Hasta ahorita no ha sucedido, afortunadamente no ha sucedido eso, pero pienso que no debe ser así. Creo que también ellos deben ser respetuosos. O sea, no estamos en contra de sus derechos. O sea, totalmente de acuerdo que ellos tienen que paliar un derecho, pero insisto, tienen que ser también respetuosos y dejar de estar violentando los derechos de los niños. Nada más es lo único que queremos. La aplicación de la norma y no hay más. ¿Finalmente nada más esta colecta de firmas tiene fecha límite? ¿Cómo va a ser? No. Bueno, nosotros, lo que es la página, la plataforma digital va a seguir abierta, pueden participar todos. Ya lo de las firmas, ahora sí de manera física que se está recolectando, pues tenemos planeado más o menos a mediados de diciembre terminar esto, porque la orografía de nuestro estado y de ahí seguir retomando, porque es un poco complicado con la orografía de nuestro estado. Perfecto. Presidenta, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos al pendiente de lo que suceda con estas firmas y la inclusión en estas mesas de trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.